Música Hay nuevas universidades en todos lados. Y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Una parte fundamental de estos logros es el aumento de las ayudas económicas para que los distintos sectores socioculturales puedan acceder a una educación gratuita, multiplicando casi por 10 las becas, en un esfuerzo conjunto entre políticas universitarias y políticas nacionales. Música Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. Música 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 Música